Mal humo, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro y agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Valdito menos Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán, nos gusta así Y agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Infeliz en los cuatro No importa el que dirán, somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Feliz en los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el trato Y lo hacemos todo el rato Y lo hacemos todo el rato Y lo hacemos todo el rato Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirá No gusta el río Y lo hacemos todo el rato Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirá No importa el que dirá No importa el para cual Así lo quiso el destino, mami No importa el que dirá Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit You're rubbing your dirt on everyone's skirt You know how to be a... ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿estás? So nice to meet you, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies, dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!